suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones gracias por visitar mi canal y ahí en espiritual vamos a hacer una lectura para ver cómo están las energías y qué mensaje tienen los ángeles y arcángeles para ti recuerda que las lecturas son generales no personales tome lo que sea para usted en su corazón y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo recuerda de dejar en los comentarios en una pregunta siempre contestó una pregunta al final de cada lectura para ayudar y para ayudarte a ver una visualización un poquito más clara de las cosas no puedo contestar las todas pero hago lo que se puede con mucho cariño si tu pregunta no es contestada por favor repítela y pon no contestada al lado también acuérdate de participar en nuestra lectura gratis que se regala una vez al mes al final de cada mes de parte de nuestro amado arcángel miguel sólo tienes que seguir el link que está en la cajita de descripción y también puedes dejar en los comentarios tu correo electrónico para participar sin más pregámbulos vamos a ver qué mensaje hay para tu signo y que tiene nuestro amado arcángel miguel para ti muchas gracias nuevamente muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos escorpio vamos a ver cómo están las energías y a ver qué mensaje tiene los ángeles y arcángeles para ti escorpio cuando estaba meditando acerca de tu signo me decían se fuerte parece que estás pasando por momentos difíciles las cosas van para mejor o van a mejorar viene una mejoría puede ser una mejoría en una relación una cercanía una unión o algo que estás pasando emocionalmente o económicamente veo descanso para algunos de ustedes esto puede ser descansando de una cirugía descansando de una enfermedad sintiéndote mejor recuperación esto es recuperación de salud pero también recuperación emocional llegando como la paz veo que has estado manifestando esto hay una situación donde estás como que quieres estar en encontrando luz encontrando algún tipo de respuesta para algunos de ustedes se sienten solos o ignorados o que la gente no se da cuenta de lo que estás pasando veo que hay una larga espera como que has esperado bastante por un cambio y ahora de ustedes por fin van a poder arreglar o comprar su vehículo resolver un problema que tuvieron con un vehículo veo que es como el final de una etapa difícil mucho pensar mucho sentirte como pensativo algunos de ustedes parece que se va a mudar o va a haber una situación donde van a mudarse puede ser que haya habido una separación de familia por situaciones diversas y ahora va a haber una unión aquí está el signo de Géminis Libra, Acuarios, Virgo, Scorpio, Cáncer, Pisces, Aries, Leo y Sagitario por si estás lidiando con uno de esos signos energías de que vas a estar cubierto hay como una energía de sanación que viene hacia ti y de ayuda protección para los escorpianos una energía de llegarte claridad de saber qué pasos dar hacia dónde vas o hacia dónde se dirige tu vida a veces es muy difícil saber en qué pie estás parado veo que había una situación donde hay contacto cero o donde había una falta de comunicación con una persona y ahora las cosas como que van a cambiar en ese aspecto también puede ser que ya tú no vas a prestarle atención o oídos a personas que sólo quieren usarte de alguna forma u otra aquí veo como que tú estás más protector de tu casa, de tu ambiente y te piden que protejas tus energías energías de que vas como a avanzar algunos de ustedes le van a salir unos documentos de viaje porque me dicen bien una jornada parece que te aprueban una visa o algo que tiene que ver con una residencia veo que hay una situación de un secreto que salía a la luz o hay una confesión importante que vas a saber o simplemente una comunicación que esperabas tienes energías de encontrar ayuda donde tú te sentías que todo estaba en tu contra puede ser que alguien le manden flores de recuperación parece que alguien estuvo operado o algo así veo energías de amor hacia ti y energías de cambio también puede ser que tú vayas a manifestar dinero o un mejor empleo veo que alguno de ustedes ha tenido tristeza con una figura materna o una persona mayor que ha estado enferma también puede ser que tú sientas como que ha habido división en tu hogar o si te vas a casar veo como preocupaciones en ese ambiente como de estabilidad de si vas a estar estable o no aquí veo como que hay una situación de alguno de ustedes tiene una gran recuperación de salud pensabas como que algo iba a salir muy mal y veo como que esa energía se va una carga se va alguno de ustedes tiene como un hijo o un familiar que tuvo un problema puede ser por alcohol o situaciones como con la ley o algo así veo que hay una persona como que quería robarte tu suerte pero te veo recuperándola veo que sales como de una energía de mucha tristeza alguno de ustedes tuvieron una pérdida de una persona como que parece que le pasó algo por una depresión aquí veo energías de aprender y crecer en el área del amor parece que tuviste algunas lecciones de vida veo un nuevo comienzo que viene para ti y hay muchas cosas que van a empezar a ser innovadoras para ti te piden que no pienses que estás destinado a sufrir porque no es así veo como que estás en camino de la verdad y en ver las cosas con más claridad también hay una energía de trabajar en ti de trabajar en tu crecimiento es posible que haya una situación donde alguien quiera ser más claro contigo también te veo como diciéndole algo bastante claro a una persona y no quieres ser víctima de circunstancias o de una situación veo que hay muchas situaciones de crecimiento en amor propio si estás en una relación de almas gemela o almas gemelas llama es posible que haya una división entre ustedes y esta división es porque hay que curar el niño interno puede ser que hayan tenido algún tipo de trauma en la niñez o abandono de su figura paterna o algo así y por eso la energía todavía no se ha acoplado porque falta ese crecimiento espiritual aquí veo como que tú vas a encontrar tu verdad y vas a estar como más radiante también te veo llamando más la atención estás como tratando de atraer prosperidad y viene hacia ti también te veo poniéndole límites a algunas personas no permitiendo que te utilicen te veo que con tu fuerza y tu coraje vas a alcanzar tus metas hay una situación donde me dicen no te rindas no temas parece que se te está yendo el dinero de las manos hay muchas cosas como que no están yendo bien y me dicen no temas porque tú vas a tener protección y abundancia aquí veo Scorpio que hay como algún tipo de situación donde vas a salir a divertirte o puede ser que sea bien para ti el salir a disipar la mente ya sea con tus seres queridos o con personas que te gusta compartir aquí veo también que debes de tomar unas vacaciones psicológicas las vacaciones psicológicas son el aprender a soltar el aprender a dejar las situaciones que te presionan el día a día me dicen no ha sido fácil pero tú vas en el camino correcto puede ser que tengas revelaciones en sueños acerca del amor o acerca de situaciones donde tú sientes que te han atacado puede ser que sientas que alguien te atacó energéticamente y veo como que tú te vas a dar cuenta a quién o te vas a dar cuenta de la energía para ayudarte te veo recuperándote hay muchas cosas que te preguntas el por qué ibas a encontrar respuesta me dicen que tú vas a empezar a avanzar te piden Scorpio que te calmes en medio de la tormenta de lo que estás viviendo que recuerdes que eres fuerte y que vas a recibir pero tienes que aprender a soltar el aprender a soltar es no presionarte tanto el no hacerte como acoso psicológico del por qué esto que yo esto fue mi culpa debía hacer esto diferente eso hay como que soltarlo aquí veo que viene un regalo de un compromiso ya sea que te vas a unir con tu persona especial o que vas a tener una pérdida de matrimonio o que tú y en tu matrimonio van a tener más unión física o emocional aquí veo que hay una situación donde viene un regalo espiritual para algunos de ustedes veo que también hay una situación donde es posible que tú hayas estado lidiando con una persona del mismo sexo para alguno de ustedes y va a haber algún tipo de unión veo que también saliste de una energía de bastante presión en el pasado y ahora vas hacia una mucho más llena de amor me dicen dale la bienvenida a lo nuevo la renovación de tu vida dale la bienvenida a las puertas que van a abrirse hay una situación donde es posible que tú recibas algo que estaba retrasado desde hace mucho tiempo puede ser un documento o una aprobación de un préstamo me dicen que tienes un sí para algo que tiene que ver con dinero para alguno de ustedes hay un compromiso así es que felicidades y veo como que si querían sabotearte tu vida tu situación de familia o algo así no se pudo veo que tu corazón va a estar mejor y te veo trabajando arduamente alguno de ustedes está trabajando como para una casa o para obtener su casa veo un gran cambio en ti hay una situación donde tu intuición te va a estar guiando Scorpio vas a estar como transformando las cosas puede ser que tú dejes muchas cosas detrás algunos de ustedes como que ya no van a estar sosteniendo lo insostenible es posible que cortes personas de tu vida o le des la espalda a situaciones que no te van a llevar para ninguna parte aquí está la energía del signo de Géminis, Acuario, Pisces, Scorpio viene como un Dharma también para ti como algún tipo de recompensa del universo tienes energías de buscar estabilidad para alguno de ustedes está manejando un negocio de la familia donde les va a ir muy bien veo que en el área del amor vas rumbo hacia un hogar o puede ser que vayan a comprar su casa tú y tu familia aquí veo energías de decisiones puede ser una reconciliación para alguno de ustedes o salir de un aspecto donde te sentías ignorado o vacío aquí está el signo de Cáncer, Scorpio veo que te has sentido engañado en el pasado o alguno de ustedes salieron de una situación de un triángulo amoroso veo que ahora tú vas hacia una situación de sentirte mejor o de estar en una mejor posición en la vida de tener una relación estable que sea sin carmas o cargas de una situación previa aquí veo también una recuperación de salud bastante buena donde se celebra en la familia de que alguien salió bien de una cirugía o un proceso de cáncer o algo así aquí está el signo de Libra veo una situación donde tienes mucho temor a cargarte a creer en alguien a que realmente te vuelva y te pase lo mismo puede ser que haya una persona que haya tenido relaciones inconsistentes donde haya habido ghosting y falta de confianza y tienes mucho miedo a entregarte aquí está el signo de Pisces, el signo de Géminis y Acuarios y Tauros veo que hay una situación donde tú vas a elegir salir de un sentimiento de abandono y estar en un sentimiento de más estabilidad veo también que vas a estar independiente y se va a hacer como justicia en algo que era injusto y si estabas esperando en una situación o comunicación y aclaración de parte de alguien parece que viene en camino aquí está el signo de Virgo y Géminis veo que hay cambios que vienen hacia ti con grandes recompensas esto puede ser una recompensa material para los escorpianos donde van a encontrar como esa estabilidad en otra parte o en una situación que va a mejorar para ti veo que tu intuición tienes que escucharla el Arcángel Miguel quiere que pases tiempo al aire libre que trates de disipar la mente que trates de enfocarte más en ti en hacer cosas para ti veo que eso te va a ayudar a salir de las sombras ser un poquito más sensible o flexible contigo mismo ha habido muchos retos en tu vida Scorpio pero ahora vienen oportunidades tienes energías de que ahora tu espíritu va a ser más liberado va a estar mejor y más organizado Scorpio muchas bendiciones muchas gracias yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte suscríbete y ahora vamos a pasar a la sección de las preguntas recuerda que no puedo contestarlas todas pero si hace lo que se puede con mucho cariño vamos con si tienen un nombre de usuario y no tienen un nombre en la pregunta realmente sería muy difícil contestar porque no se puede conectar con la energía dejen su nombre en la pregunta vamos con Jonay Melos pregunta no contestada si su esposo y ella van a vivir juntos el trabajo en otro sitio si parece que va a haber una reunión entre ustedes vamos con alguien más Jessica Olivera quiere una energía veo que hay algo que se termina esto puede ser un pleito o algo por lo cual estás luchando o te sientes que algo está en tu contra se va a terminar es como el final de una etapa difícil en tu vida Nancy Rubin si van a despedirte de tu trabajo o si vas a salir adelante pregunta no contestada veo muchas cargas donde estás y eso tiene que terminar y te veo recibiendo algo nuevo aparentemente tú te vas a un sitio para otro no veo como que te sacan sacan pero sí veo que te vas para otra parte Mabel Matus tiene un enamorado si le conviene aceptarle no no energéticamente no Alexandra Torres si le va a ir bien en un proyecto social ese proyecto va a tener muchas complicaciones y pérdidas si lo haces por cariño no van a tener las ganancias que tú quieres y ahí es donde va a haber una controversia también va a haber un problema en cuanto a budget o en cuanto a organización con alguien más es un proyecto estresante no sé no es de lo más conveniente Eugenia Romero si puede confiar en su abogado veo que hay mucha espera con esta persona no veo que sea de desconfianza al 100% pero no veo que te dé la efectividad que tú estás esperando Danilu Caballero si llega alguien del pasado una persona nueva te veo pensando en el pasado pensando en una reconciliación aparentemente el pasado va a tocar a tu puerta ahora bien que te conviene no Marilín Gacca si se va a mudar veo que tienes un nuevo comienzo sí y te piden que tus planes no lo digas a nadie si te va a ir bien Humberto Sierra Martínez llegará respuesta estas personas quieren prolongar las cosas en cuanto a tu pensión es como dando demasiado tiempo ahora bien fechas de diciembre y enero van a ser muy favorables para ti en ese caso Demetrio a su muedo si tendrá un aumento de sueldo te veo que por ahora no y veo que hay mucha competencia donde estás o personas como no te voy a decir en contra pero que quieren lo mismo quieren como algún tipo de dato de progreso veo que lo estás manifestando trata de limpiarle tus energías también que están un poco cargadas veo rechazo para este año el año próximo será mejor pero limpia tus energías que hay como muchas contradicciones en cuanto a lo que tú quieres y como que se te bloquea Diana vas un juicio como le va a ir veo que parece que te va bien tienen avances Scorpio muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y suscríbete suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones